Nuevo Toledo Pueblo de segunda Con un equipo de primera Lleno de gente que no quiere ver a su equipo descender La fecha se cumplió Y al fin, el partido entre los Cholos de Tijuana Contra los Cuervos Se celebrará esta noche a las 20 horas El cual podrá verse en Cuervos.tv Y para comunicar los ánimos del equipo El Club del Balompié de Nuevo Toledo Convocó a conferencia de prensa Aprovecho este espacio justamente para presentarme Como bien lo dices Inés Oficialmente Como la nueva Presidenta del Club de Cuervos Me siento muy orgullosa, muy honrada De estar en esta posición Del Presidente del Club de Cuervos finalmente Y que yo voy a llevar A este gran equipo, gente A ganar el campeonato Con mano dura Con muchísima disciplina Con algunos sases que tengo ahí bajo la manga Pero básicamente lo que yo voy a hacer Es lo que mi papá siempre soñó Para este equipo Lo que mi papá siempre nos enseñó Que es hacer de los Cuervos Un gran equipo Triunfador Así fue como la compañía productora Y de streaming Netflix Anunció la segunda temporada de Club de Cuervos A estrenarse el 9 de diciembre próximo En medio de una campaña mediática falsa Que complació a todos sus seguidores Ya que a través de redes sociales Se siguió el evento en vivo Además de haber invitado a la prensa mexicana ¿Cuál es el rol que va a jugar tu hermano dentro de la institución? Mi hermano Sí Buenos días Mi hermano va a permanecer como miembro de la mesa directiva Gracias Continuamos entonces con otra pregunta Y bueno, entonces tenemos a bien continuar con el programa Ya que no hay más preguntas No, yo sí tengo una pregunta Yo tengo una pregunta para Isabel Iglesias Güey ¿Qué sientes? ¿Qué se siente pasar por encima de tu familia para conseguir lo que quieres? ¿No me oíste o qué? No, sí, sí te escuché ¿Qué sientes, güey? De partir de la madre a la vida de tu hermano Para conseguir lo que tú quieres ¿Qué sientes de joder todos los logros que yo tengo, Isabel? A ver, chava Porque tu puto ego no te permite ver que soy mejor que tú En la conferencia de prensa del equipo de fútbol Cuervos de Nuevo Toledo Se armó el zafarrancho Cuando Salvador, chava Iglesias Reclamó a su hermana la presidencia del club deportivo Llamándola farsante Estamos en una conferencia de prensa Sí, ya sé Te recomiendo que no seas del oso No, estoy haciendo el oso Tú estás haciendo el oso No, estoy haciendo el oso Estoy súper segura Tú estás haciendo el oso Porque yo soy el presidente del equipo de este equipo Y tú eres una farsante Estamos de estreno Entonces queremos presentarles ¿Dónde está la bolsa? Cosas, por favor No mames, güey, Isabel Ese es mi diseño, hija de la chica ¿De qué estás hablando? Yo lo diseñé, güey Eso es mío Yo lo diseñé, güey Oye, usted es mi patrocinador Me vale mal ese patrocinio Yo hice el diseño, señores Esto es vanguardia textil, güey No me importa, güey Súlpame, güey La nueva temporada de Club de Cuervos Se estrena en Netflix el 9 de diciembre Los cuervos tienen 90 minutos Para pelear su lugar en Primera División ¡Gracias! 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 Gracias.